¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Bien! Profe, cuéntenos, ¿en dónde estamos acá? Estamos en una escuela muy linda que se llama, ¿cómo? ¡El Llamato! ¡El Llamato! ¿Cómo estamos? ¡Felices y no tristes! ¡Felices! ¡Vamos a dar un aplauso! Profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo es su nombre, profe? Estefany Galeano. Ah, bueno, ¿y qué estamos haciendo acá? Estamos acá en actividades recreativas deportivas con los niños de la Escuela del Encanto. Ok, profe, muchas gracias. ¡Hola, niños! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Para qué están haciendo esta fila? ¡Para la fila, profe! ¿Y la están pasando rico? ¡Sí! Ok. Profe, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está, mi profe? Muy bien, acá encantado, viendo a estos niños recrearse en el Llamato. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, profe, cuéntenos qué está haciendo acá. Eh, profe, bueno, buenos días. Estamos arreglando unos detallitos que hemos traído para los niños, gracias a la colaboración de la comunidad y de algunos amigos que tenemos en Bogotá. Entonces, estamos arreglando todo para que, en pro del progreso de los niños menos favorecidos.